Nos acompañan de la jurisdicción sanitaria número tres del área de vacunación, pues para que nos platiquen justamente de una jornada intensiva que habrá para los pequeñitos, pero también de unos eventos que tendrán este próximo viernes. Para ello, quiero presentar a Lupita Campos Ríos, quien es la coordinadora de vacunación aquí en Celaya. Bienvenida, Lupita. Gracias, buenas noches. Y también nos acompaña José Manuel Lara Valdés, quien es el supervisor de vacunación. Gracias, buenas noches. Pues platíquenos sobre esta jornada intensiva de vacunación, a quienes están dirigidos, qué vacunas van a van a estar aplicando para en los próximos en los próximos días, semanas. Platícanos, Lupita. Bueno, sabemos que la vacunación se mantiene durante los trescientos sesenta y cinco días del año y bueno, este ahorita pues sabemos que la pandemia vino a traer algunos estragos. Entonces, tratamos de que esto vuelva a volverlo a retomar. Iniciamos una fase intensiva que fue, iniciamos a partir del dos de mayo y la vamos a concluir el dos de junio. El objetivo es recordarle a los papás, en un momento se les pasó esa vacunación, que este mes vamos a estar en forma muy intensiva en todas las unidades de la Secretaría de Salud, este llevando todas las vacunas. Aquí gran ventaja, ahorita contamos con todas las vacunas, va a ser una vacunación familiar porque vamos a empezar desde la mujer embarazada, ya lo he comentado varias veces que la vacunación de un bebé viene desde el vientre de la mujer, entonces vamos a iniciar la vacunación con las embarazadas, todos los niños desde su nacimiento hasta los nueve años con su esquema que nos marca la cartilla de Nacional de Salud. Y también aquellos jóvenes, adultos que en su momento les faltó un antígeno en la infancia, también se pueden acercar para ver qué vacuna les falta y complementar esos esquemas. También vacunas para adultos mayores, entonces esta campaña va muy enfocada a una vacunación universal para toda la familia y ahorita contamos con todas las vacunas que la gente pudiera estar solicitando que nos marca el esquema de vacunación. Correcto, que es una muy buena noticia y mire, se lo digo yo de manera muy personal, cómo sufrí, mi niña dicen que es de los niños pandemia, le tocó nacer en la época de la pandemia y para ponerle su primera vacuna que era la BSG, híjole, fue un auténtico dolor de cabeza porque habían muy pocas vacunas y llegaban y prácticamente había que anotarse por este retraso que la propia pandemia causó. Digo, ya con el paso de los meses se pudo aplicar esa vacuna, pero es importante que, como en mi caso, seguramente hubo muchísimos más y lo importante es que ya en el estado de Guanajuato ya se tienen estas vacunas, que hay que decirlo, es de los pocos estados de la República que tienen, y que lo acaba de mencionar Lupita, todo el esquema de vacunación. Todo el esquema de vacunación y estamos rescatando o continuando con la vacunación de los niños en el momento que nacen, pero también aquellos que en su momento, pues, hubo ese retraso, ¿no?, por muchas circunstancias, por falta de insumo, porque la gente tenía hasta miedo a acercarse a las unidades de salud, entonces, todo se ha reconquistado, se ha regularizado, pero tenemos que trabajar ordenadamente con toda la población para llevar ese cuidado, esa prevención de aquellas enfermedades que pueden ser hasta en un momento, este, pues, muy graves o hasta mortales. Y si tenemos aquel insumo que nos puede prevenir estas enfermedades que son catorce enfermedades que son, pues, muy peligrosas, como puede ser un sarampión, una poliomielitis, un tétano, una tosferina, una dicteria, y que tenemos aquellas vacunas que nos lo pueden prevenir, pues, hay que acercarnos y demandar este servicio que es muy importante. Correcto. Mencionadas para los adultos mayores, para el caso de los adultos mayores, ¿qué vacunas ahorita estarían disponibles para ellos? Para ellos tenemos la vacuna que es neumococo, que es una vacuna que va a prevenir o va a ayudar a evitar complicaciones de neumonías, y también podemos aplicarle tétanos, si a esta personita le falta la vacuna de tétanos, pues, hay que aplicársela, porque luego son los que se nos accidentan, que se nos andan cayendo. Y es muy importante que también ellos tengan estos antígenos, que toda la etapa de nuestra vida tenemos que recibir un esquema de vacunación. Hay que acercarnos, hay que pedir las cartillas que nos corresponden, tenemos la cartilla del niño, de los adolescentes, de las mujeres, hombres y adultos mayores. Entonces, cada cartilla va como encaminada a la etapa que nos corresponde, y esa cartilla nos menciona qué vacunas debe de recibir cada persona de acuerdo a su edad. Correcto. Antes de irme acá con mi señor José Manuel, porque lo tengo acá muy calladito, pero porque lo tengo, porque nos va a platicar de un evento que hay el viernes. Pero antes de irme para allá, Lupita, nada más para poderlo mencionar, ¿qué es lo que necesitan los ciudadanos para la aplicación de esa vacuna? Es decir, ¿qué documentos deben de llevar? ¿A dónde tienen que acudir? ¿Y bajo qué características, en el caso de los menores, si van desayunados, no van desayunados? En el caso de los adultos mayores, si están tomando un medicamento, si lo toman antes, lo toman después. ¿Cómo sería esa parte, Lupita? Ok. Aquí es medio importante. Bueno, lo vamos a necesitar en la cartilla, que lleven la cartilla. Ahora, si no tienen esa cartilla, no es una excusa. Acérquense y nosotros vamos a asesorarles o en su momento hasta otorgarles la cartilla, si la tenemos en existencia. ¿Qué necesitan? Pues la cartilla. De preferencia que vayan con alimentos, porque a veces pensamos que hay que ir en ayunas, no hay que ir alimentados. No es una contraindicación de suspender ningún medicamento. Si usted lleva un medicamento para diabetes mellitus, hipertensión, no hay que suspender nada de medicamentos. Y estar muy hidratado. Aquí es muy recomendable, por ejemplo, antes y después de la vacunación, hay que mantener una hidratación muy importante y no exponernos mucho al sol. Posterior a la vacunación. Entonces, ¿qué necesitamos? Una cartilla, disponibilidad y en todas las unidades, llámese INSS, ISTE y Secretaría, estamos trabajando arruinamente para llevar la vacunación. Recordemos que es un servicio totalmente gratuito, que la vacuna es gratuita, que es un derecho constitucional, que tenemos todos los mexicanos a la vacunación universal. Entonces, hay que llevar nuestra cartilla, hay que acercarnos a todas las unidades de salud. Aquí en Celaya en particular tenemos cinco unidades de la macho humana que tienen servicio los 365 días del año y trabajan de lunes a domingo e inician a las nueve, ocho y media en la mañana hasta seis y media de la tarde. Llevando una vacunación universal. ¿Cuáles son? Pues la que tenemos en Caíces Jiménez, la que tenemos en el Becerro, la que tenemos en Lagos, la que tenemos en residenciales tecnológico, Progreso, también la tenemos en la mancha urbana. Emiliano Zapata, también es una unidad que tenemos trabajando los 365 días del año con estos horarios de domingo, de lunes a domingo. Este, principalmente por aquí es nomás que luego trabajan o hay que circunstancia, pues tenemos sábado y domingo también para podernos acercar a la vacunación. Que no haya pretexto. Que no haya pretexto porque el servicio, pues ahí lo tenemos y bueno, tenemos todas las vacunas que manda la Cartilla Nacional de Vacunación. Perfecto, Lupita. Por acá, mi estudiado José Manuel, nos estábamos platicando, antes de entrar al aire, que el viernes tiene un evento, digo, a la par de esta jornada intensiva de vacunación para que se acerquen con, pues ahora sí que toda la familia que tengan el esquema completo. Pero a la par va a haber un evento el día viernes. Platícanos, José Manuel. Claro, con motivo de precisamente de poder fortalecer esta vacunación, recordamos que muchas veces guardamos las, vamos, vacunamos, guardamos las cartillas de vacunación y nos olvidamos de ellas. Hay que desempolvarlas y los invitamos a todos a participar en el evento que vamos a tener el día viernes 19 a partir de las 3 de la tarde. Bien, empezamos con un desfile en el cual sale de a las 3 de la tarde del Caises de Jiménez y recorremos todo lo que es Boulevard de Oriente hacia Poniente, terminando en el Parque Fundadores. Ahí vamos a tener un pequeño evento que es una feria donde aparte de que tú vas a poder llegar con tu cartilla de vacunación de todas las edades, de todas las vacunas, vas a poder, este, vamos a tener por ahí algunas empresas nos están apoyando. Este, va a haber alguna agüita, algún souvenir, este, incluso un inflable para que también aprovechen esa parte de, de, de poder hacerlo integral, la convivencia familiar y que, y que grandes y pequeños nos demos la tarea de, de, este, de poder revisar realmente qué vacuna o qué antígenos es el que nos falta. Como jurisdicción sanitaria nos preocupa y nos ocupa que todos estemos vacunados el día de hoy. Correcto, esta, este, esta caravana, llamémosle de alguna manera, durante la caravana también van a ir vacunando a las personas o solamente es como para decir, vénganse para acá y aquí los vamos a estar vacunando en el Parque Fundadores. Es un, es únicamente un recorrido que queremos, en verdad, hacer ruido, hacer conocimiento a la gente, que, que no se olvide, ¿no? Después de la pandemia nos vacunamos COVID, se olvida que hoy hay otras, otras, otras enfermedades y que realmente recordemos que todas las, todas las vacunas son preventivas. Relativamente, nos tenemos que poner antes de la enfermedad, no hasta que esté la enfermedad. Entonces, relativamente, hay, hay muchas enfermedades que pueden prevenir por, por, por la cuestión de las vacunas. Correcto, más o menos, ¿cuántas vacunas estarían proyectando poder colocar en este, en esta jornada de vacunación, específicamente el viernes? ¿Cuántas vacunas estarán disponibles para los ciudadanos? Relativamente, llevamos vacunas suficientes para, para, para la gente que llegara. Aquí estamos tratando de, de esperar cuatrocientos o más niños y o personas adultas que lleguen para poderles abastecer, este, sin ningún problema todos los antígenos que les hagamos. Correcto, entonces, este próximo viernes a partir de... Las tres de la tarde ya va a estar abierta el, el, el Parque Fundadores, este, con todo, con todo este, con todo gusto los vamos a estar atendiendo, personal de salud. Vamos a tener varios stands, este, hablando de, este, aparte de vacunas, algunas otras secciones de salud, incluso algunos juegos didácticos, por ahí un pequeño cine que se va, se va a armar ahí con los niños, este, y a partir de las tres de la tarde ya pueden, este, accesar. ¿De las tres de la tarde hasta las? A las seis de la tarde. De tres a seis de la tarde, tres horitas, día viernes, convivencia, mire, ahí se va al Parque Fundadores, con la familia, con los hijos, aprovechando que ya salieron de la escuela. Se los lleva para allá, usted previamente carga la cartilla de vacunación para que le puedan aplicar la vacuna, ya lo escuchábamos, no pasa nada, no se anteponen a ningún medicamento, no pasa nada, de preferencia que vayan comidos, y si no, pues ahí comen ahí enfrente, hay muchos lugares donde puedan comer, la agüita que les van a dar acá a los de la jurisdicción. Unas palomitas. Unas palomitas para el cine. Ahí puede convencer al chiquillo, ¿no? De, oye, este, no quiero la vacuna, mira, hijo, ponte la vacuna y ahorita entramos aquí al cinecito y entonces pues ya lo va convenciendo, ¿no? Claro, claro, claro. Así es, el mensaje final para los celayenses, Juan Manuel. Relativamente, es, este, invitarlos a desempolvar esas cartillas, acercarnos a todos los centros de salud. Jurisdicción Sanitaria, son ocho municipios en los cuales todos estamos aperturados a la gente que nos vea que por favor se acerque. Porque relativamente ya no es un, este, un problema el que no tenga una cartilla, yo como adulto, o que no encuentre la cartilla de mi niño. Que en verdad se acerque, nosotros con todo gusto, este, estamos dedicando, este, dedicados a poder, este, cubrir esas necesidades. Correcto, ¿cuántas, cuánto personal va a estar ese día ahí? Para que sea una idea la gente de que va a ver, pues va a estar ahí toda la, toda la flotilla presada, dicen por ahí. Todos los vacunadores vamos a estar ahí. Van a todos. Todos los vacunadores, todos aquellos que los atendieron en COVID también van a estar participando, y pues recordemos, las vacunas salvan vidas. Por supuesto. Y hay que salvarlos, hay que prevenirnos, amamos a nuestros hijos, pues demostremos este acto de amor a través de la vacunación. Correcto, así que este próximo viernes de tres a seis de la tarde en el Parque Fundadores, para que vaya y complete el esquema de vacunación de su hijo o de su hija. Si por alguna circunstancia no alcanza a ir, esta campaña estará todavía disponible hasta el día dos de junio. Pero mire, no seamos, no hagamos lo típico de los mexicanos, no dejemos todo a la mera hora, que chin ya es dos de junio, chin se me olvidó. Aproveche, aproveche que nos están acercando las vacunas de esta manera, incluso para la convivencia familiar. Y si no, pues bueno, acuda, como ya lo platicaba Lupita, a cualquier centro de salud aquí en el municipio de Celaya, donde con todo gusto le van a estar aplicando la vacuna desde los recién nacidos, bueno, hasta las mamás todavía que están en la parte de gestación, hasta los adultos mayores que no dejen pasar ninguna vacuna. Así es, ahí los esperamos. Esperamos, recordemos que vamos a estar, también enfatizar que tenemos al hospital materno, al hospital general también ofertan este servicio. Aquí en lo que es la delegación también del Issste, también tienen un módulo de vacunación de manera permanente. Perfecto, pues Lupita, Juan Manuel, muchísimas gracias.